¡Ya estoy listo! ¡Cacarol! ¡Vamos , los espera cero! ¡Hola, qué tal muchachos! Yo soy Alejandro ¡Yo soy Frank! Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy les voy a hablar de algo que logré Que logré hoy en la madrugada Bueno, para ustedes Ustedes, bueno, para todos los que están en Latinoamérica, ayer en la tarde, ¿no? Cuando fue el login, y para mí, o para todos los que estamos acá en Europa, pues hoy en la madrugada, ¿no? A la una de la mañana. Pues bueno, hoy en la madrugada conseguí... ¡Ah! ¿Qué dijeron? Que se había quedado pasmado. ¡No! Conseguí dos mil días, dos mil días ya en el juego. Por fin llegué a los dos mil días jugando Dokkan. O sea, ¿sí? ¡No mames! Es como que un chingo de tiempo, ¿no? Es un chingo de tiempo. ¡No mames! Está muy cabrón, está muy cabrón. Mira, espérate, vamos a ver, rápidamente. Vendrían siendo... No, me equivoqué. Vendrían siendo... 5.4 años. 5.4 años jugando este juego. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Wow! 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 Bueno, este... ¿Qué significa que llegué hasta los dos mil días, no? Muchos de ustedes, muchos, muchos me han estado contactando porque van empezando. Empezaron algunos en el aniversario. Empezaron unos un poquito antes. Y, este... Hay algunos que me han estado contratando para ayudarle con los equipos y todo ese show. Y, eh... Por cierto, para todos los que... Para todos los que quieren contratarme para ayudarle... Para hacerles equipos y recomendarles qué subir y quiénes subir primero, etcétera, etcétera. Pues, bueno, en Fiverr... Eh... Ahí está... Ahí está... El... Ahí me pueden contratar por 10 dólares. Y... Está barato, está barato, está fácil. Y, bueno, ahí si quieren. Bueno, la cosa es que llegas a los dos mil días, ¿no? Y después de decir, no mames, llevo dos mil días jugando... Se dice fácil, güey. Pero no, no está fácil. Son dos mil días jugando... Senseia. De Senseia. Ya me acuerdo por distraerme. Ya me equivoqué de juego. Dos mil días jugando Dokkan. Este... ¿Qué pasa? Pues, bueno, ¿se acuerdan que cuando llegaba a los mil días, te daban un Goku? El Goku de los mil días. Un Goku LR. Que está haciendo la Genkidama. Bueno, aquí te dan ahora las medallas del Goku para hacerle Extremely Awakened. Y 5 Gokus más para hacerle... Para hacerle el 25 de 25. Y 20 piedras. Eso está muy chido. 20 piedras. Este... Digo, realmente... Les voy a contar qué hace el Goku. Aunque sé que es muy fácil agarrar si lo buscas en un chingo de páginas que ya existe. Pero les voy a contar qué hace el Goku. Goku ahora, de líder, es líder de todos los tipos. Ki más 3. Ataque HP, ataque de defensa. A 120. A 120. Ay, güey. Y... Y bueno, a ver. Les voy a decir. Su super ataque ahora. Hace daño colosal al enemigo. Y sube el ataque de defensa a 20%. Dos turnos a todos los aliados. Y su ultra super ataque. Es... Hace mega daño colosal. Este... Daño al enemigo. Y sube a todos los aliados a ataque de defensa. 30% por un turno. O sea, eso está muy chingón. Y aparte se cura, güey. Se cura un chingo. Porque es ataque de defensa más 77%. Es la pasiva, eh. Ataque de defensa más 77%. Ki más 1. Ataque, defensa. Y chance de hacer un crítico. Más 7%. Y recupera 7777 de HP. Por cada esfera obtenida. O sea, hace que si le das un chingo de esferas. Se sube mucho la defensa. Tiene más posibilidades de ser crítico. Y te recuperas casi toda la vida. Cool. Este chingón. Y hace... Adicionalmente a eso. Defensa más 1000. Por cada esfera... Por cada esfera de Ki obtenida. Por 1000 turnos. No mames. Por 1000 turnos. Este... Empezando... Empezando en el primer turno, ¿no? Y, eh... Adicional de ataque más 2000. Por cada esfera de Ki obtenida. Por 2000 turnos. Eh... Empezando... Empezando el turno. Ja, 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 ja. 2000 y 1000 turnos. O sea, es una mamada, ¿no? Así de... Ah, sí. Con el ser... Bueno, el ser Max no. Porque te revienta tu pinche madre. Pero así que... Dices, voy a agarrar un equipo para hacer 1000 turnos. Con el pinche Goku, ¿no? Acá el... El Goku que se transforma. El... El... Evento alejandrador de Goku. A ese me refiero. ¿No? Sí, me voy a aventar 1000 turnos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Me tengo nada que hacer hoy? No. Me voy a aventarme dos horas de un mismo evento para hacer 1000 turnos. Me voy a llevar solamente equipos de personajes que peguen bien poquito. Pero que aguanten bien chingón. Para poder hacer 1000 turnos con este güey. Bueno. Ese tipo de cosas. Este... Entonces, ya llegué a los 2000 días. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Esta... Es muy padre. Es muy padre. O sea, yo la verdad, personalmente... Obviamente, como... Creo que es la relación más estable en la que he estado en mi vida. Bueno, de hecho, sí, ¿eh? Si estamos hablando que son 5.4 años, nunca he tenido una relación de 5.4 años. Entonces, sí, técnicamente es la relación más estable en la que he estado en mi vida. Este... Pero, obviamente, han habido sus altas y sus bajas, ¿no? Como todas las relaciones. De pronto yo me enojaba porque no me salían los personajes. Y decía, pues ya no quiero jugar mucho. Y ya nomás me metí a hacer las diarias. Y luego regresaba a un evento súper chingón. Bueno, un vegeta, una carta de vegeta súper, súper increíble. Me emocionaba otra vez. Tiraba summons. No me salía. Me volvía a enojar. Dejaba de jugar un rato solo haciendo las diarias. O sea, dejar de jugar no me refiero a no entrar al juego. Me refiero a solo entrar a hacer las diarias. Entraba hacia mis diarias y todo chingada a su madre. Y luego venía un evento nuevo y decía, ah, este evento está chingón. ¿No? Y de pronto como que ya me empezaba así, otra vez a picar las ganas. Y, ay, me reenamoro del juego 100% y mira nada más. Y quiero estar ahí todo el día. Y vamos a ser los dioses de la destrucción. Y vamos a ser no sé qué. Vamos a ser la red zone. Vamos a hacer ser el max. Y ya, ¿no? Este, obviamente de pronto. Ayer me, ahí estaba en el, en el stream. Y justamente una persona me dijo así de, no, pues es que ahorita estoy, estoy haciendo solo las diarias, ¿no? Como que, como que no siento que, que. Segundo, no me dan muchas ganas de, de meterle full ahorita al local, ¿no? Digo, güey, mira, o sea, chill, ¿no? O sea, el final del día es un juego. Y tampoco, tampoco tienes que estar 5.4 años o 6 años o 7 años. Seguidos. Dándole así al full todo el tiempo, ¿no? O sea, hay épocas en las que dices, güey, estoy un poquito cansado del juego. O no tengo tiempo porque estoy trabajando. No sé, tengo una novia de verdad. O este. O, no sé, o hay problemas familiares, no sé, ¿no? Entonces tú tienes que enfocarte en otras cosas de la vida, en estar jugando, ¿no? Entonces agarras, te metes en las diarias, gastas estamina y vámonos. Que también, o sea, no es tan malo. O sea, el final del día es un juego y de pronto te dan muchas ganas de jugarlo, cabrón. Y luego ya no te dan tantas ganas. Y luego otra vez te dan muchas ganas y luego ya no tantas. Y luego hay quienes lo dejan y regresan en los aniversarios. O hay quienes lo dejan y ya no vuelven. Hay quienes de pronto se descargan en otro juego para irlo campechoneando. O quienes se descargan en otro juego en lo que les regresan las ganas de jugar este. O sea, al final ya, pues cada quien decide. Pero me dio mucha risa. Me dice, no, es que me siento mal. Debería ponerme otra vez a hacer todo el, o sea, para meterle full. Digo, güey, o sea, si no tienes ganas ahorita de meterle full, no le metas full. O sea, no lo sientes como un compromiso. No tienes que, o sea, no. No es un trabajo, güey. Es un juego. Es para que te diviertes, es para que te entretengas. No tienes por qué andar clavándote la cabeza de, no, tengo que jugar, no. Cállate las misiones nuevas. Pues no. Al final del día, no, no tienes que. Lo puedes hacer cuando estén, cuando no estén. Cuando con las llaves, sin las llaves, no sé. O sea, al final no pasa nada. Es un juego, ¿no? Pero bueno, el chiste es que yo llegué a los 2.000 días. Y honestamente estoy muy contento por eso. Y ya tengo a mi Goku de los 2.000 días. Y ya le hice su Awaken. Y no lo tengo en los links al 10. Y pues no, no quiero probarlo así como que diga. Oh, no, 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 voy a ver. Goku de los 2.000 días contra el Max, ¿verdad? A pesar de que hubiera mil turnos, su defensa de 2.000 turnos, su ataque, pero no creo. Bueno, eso lo meto en algún intento, algún, ¿cómo se llama? Uno de estos, un Red Zone con él, no sé, algo así. Puede ser. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. No estoy muy seguro de realmente qué voy a hacer con el Goku de los 1.000 días. El chiste es que ya lo tengo. Y es lo importante. Lo importante es tener el Goku de los 1.000 días con su Extreme Awakening, que ya son 2.000 días. Entonces, eso está muy chingando. Yo, yo me siento muy feliz por ya tenerlo. Y muchachos, no sé, ustedes díganme, ustedes ya llegaron a los 2.000 días, van apenas por los 1.000. Están cerca de los 1.000 o de los 2.000. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, comenten, compartan. Prendan la campanita para saber que Frank ya subió un nuevo video. No mames. Ay, ¿por qué siempre se pretaque de inicio, mamón? Adiós. 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 Adiós.